es un indiscutible clásico del cine de comedia y fantasía con el extravagante y particular estilo de Tim Burton. Protagonizada por Michael Keaton, Gina Davis, Alec Baldwin y Winona Ryder, la historia se centra en Adam y Bárbara, una pareja recientemente fallecida que intenta asustar a una familia para que abandonen la casa en la que habitan. Después de reiterados fracasos, Betelgeuse, un bioexorcista, les ofrece sus servicios, pero tiene sus propios planes en mente. Se estrenó el 30 de marzo de 1988 y con un presupuesto de 15 millones, logró una recaudación de casi 74 millones de dólares en Estados Unidos. Recibió muy buenos elogios por su originalidad y creatividad y ganó un premio Oscar en la categoría Mejor Maquillaje. Gracias al buen desempeño del film, se creó una serie animada que duró cuatro temporadas, y aunque siempre existió la intención de producir una secuela, hasta el momento no se llevó a cabo. El guión original que Burton había aceptado dirigir lo elaboró Michael McDowell, aunque luego fue modificado por Larry Wilson. La historia era mucho más oscura, con más escenas de horror que de comedia. El accidente que sufrían Adam y Bárbara era mucho más detallado y gráfico. Lidia era un personaje secundario y tenía una hermana menor de 9 años que era la que podía ver a la difunta pareja. Betelgeuse era un demonio alado que tomaba la forma de un hombre de Medio Oriente de baja estatura. En lugar de casarse con Lidia, intentaba abusar de ella y no quería asustar a los integrantes de su familia, sino matarlos. Lo único necesario para liberarlo era desenterrarlo, y la regla de pronunciar su nombre tres veces para invocarlo o detenerlo no existía. Al final, lograban destruirlo por medio de un exorcismo, y la pareja de fantasmas se mudaba a la maqueta que había construido Adam. Por diferencias creativas con los primeros escritores, Burton contrató a Warren Scudden para que le realizara varias modificaciones al guión, que es en el que finalmente se basó la película. En una escena eliminada, el limbo se representaba como un espacio vacío con engranajes gigantescos, que mientras avanzaban, rompían el entramado del espacio-tiempo. Como esto podía resultar muy confuso para los espectadores, se decidió cambiar este escenario por el planeta con los gusanos de las arenas. Originalmente, Tim Burton quería que Sammy Davis Jr., uno de sus comediantes favoritos, interpretara a Beetlejuice. Pero a los ejecutivos del estudio no les gustó esa idea. Algunos productores pensaron en el comediante Sam Kinison, pero su agente nunca le comentó acerca de este proyecto. Cuando se le ofreció el rol a Michael Keaton, lo rechazó varias veces porque no entendía la historia, pero aceptó después de conocer a Tim Burton. La apariencia de Beetlejuice no estaba definida en el guión, por lo que Keaton la creó junto a los maquilladores y vestuaristas. Muchos de sus diálogos y acciones fueron inventadas en el set de filmación, por Keaton y Burton. Aunque su personaje tiene el título del film, en total aparece poco menos de 20 minutos en pantalla. Filmó todas sus escenas en tan solo dos semanas. El comercial de Beetlejuice es una parodia de Cal Worthington, un vendedor de autos que tenía unos llamativos comerciales en la televisión, que siempre lo presentaban junto a su perro Spot, aunque aparecía con toda clase de animales, menos con un perro. Michael Mcdowell tomó el nombre Beetlejuice de la estrella que forma parte de la constelación de Orión. Se escribió de manera diferente en el título principal, porque de esta manera tenía más gracia y llamaba más la atención. La apariencia de todas las personas que están en la sala de espera y en la oficina refleja la forma en la que fallecieron. Siguiendo esta regla, Adam y Bárbara debieron estar constantemente mojados. Pero esto no se hizo así, porque hubiera sido difícil de mantener en el set y muy incómodo para los actores. Una voz femenina anuncia la llegada del vuelo 409. Esta es una referencia al vuelo que despegó de Nueva York con destino a San Francisco, pero que se estrelló el 6 de octubre de 1955. Nunca se pudieron establecer con exactitud las causas del accidente. La secretaria de la oficina del otro mundo era una reina de belleza. Aunque llama la atención que tenga una banda con las palabras Miss Argentina, este detalle no se relaciona con ningún evento de la vida real. Sylvia Sidney rechazó el ofrecimiento de interpretar a Juno, la asistente social, porque la idea de la película le pareció muy extraña. Pero se dice que aceptó después de enterarse de que Michael Keaton iba a formar parte y ante la insistencia de Tim Burton. Juliette Lewis audicionó para el rol de Lidia Ditz. Alyssa Milano estuvo muy cerca de conseguirlo, pero finalmente Winona Ryder se quedó con el papel. En principio, Angélica Houston iba a interpretar a Delea Ditz, pero se enfermó y no pudo presentarse a las filmaciones. Fue reemplazada por Katherine O'Hara, que en principio no quiso participar, pero Tim Burton logró convencerla después de reunirse personalmente con ella. Durante la producción, conoció a Bo Welch, su futuro esposo. En un par de escenas, Delea usa vestimentas en formas para las que no fueron concebidas originalmente. Como por ejemplo, una vincha en la cabeza formada por dos guantes atados. Y el suéter rojo de Charles como pantalones. Dick Cabot, famoso presentador de televisión en Estados Unidos, participó interpretando a la gente de Delea. Danny Elfman compuso la banda sonora. Además de crear una melodía inconfundible para esta película, recibió muy buenos elogios por sus composiciones. En el guión original, las canciones que iban a sonar a lo largo de la historia, eran al estilo de Rhythm and Blues. Pero luego fueron cambiadas por canciones de Calypso, particularmente interpretaciones de Harry Belafonte. Uno de los momentos más recordados es cuando Charles, Delea y el resto de los invitados, cantan y bailan durante la cena, poseídos por Bárbara y Adam. Al comienzo del film, mientras aparece el logo de la compañía productora, se escucha la introducción de esta canción. Esto fue una broma agregada por Danny Elfman en postproducción. Además, esta fue la última canción que se interpretó en el servicio fúnebre de Glenn Shaddix, el actor que interpretó a Otto. En otra escena eliminada, mientras Adam y Bárbara estaban colgados del marco de la ventana ocultándose, un gusano intentaba comérselos desde afuera. La serpiente original no tenía la apariencia de Michael Keaton, porque algunas tomas de esta escena se habían filmado antes de que aceptara participar. Originalmente, era una marioneta controlada por cables, palancas y poleas. Pero a Tim Burton le pareció que le faltaba flexibilidad y movilidad, por lo que decidió reemplazar los mecanismos por animación stop motion y una cabeza animatrónica. Lo único que quedó de la serpiente original fue la toma de la cola enrollándose en la pierna de Charles. A través de la ventana de la oficina de Juno, se ve a un esqueleto de color rojo y otro verde. Estos también están presentes en Marcianos al Ataque, otro film dirigido por Tim Burton. Además, al lado de ellos, está un hombre con un gran parecido a Jake Blues. Esto es probablemente un homenaje al fallecido John Belushi. Durante la sesión de espiritismo, Otto recita unos versos del poema La Advertencia, de Thomas Lovell B2. Cuando Beetlejuice aparece con un carrusel en la cabeza, se ven dos referencias a futuras películas de Burton. Una pequeña calavera con un gran parecido al personaje Jack Skellington y alas de murciélago similares a las de Batman. De los 15 millones de dólares de presupuesto, solo un millón estaba destinado a los efectos especiales. Burton utilizó esto a su favor e intencionalmente propuso que los efectos se vieran falsos y baratos, como las películas clase B de bajo presupuesto con las que tanto disfrutó de niño. El pastor fue interpretado por el actor Tony Cox. Y la voz fue doblada por Jack Angel. Mientras prepara la escena, Delia menciona que una de las invitadas trabaja para la revista Arte en América. Al final, se ve un cuadro en el que Delia está en la portada de esa revista junto a sus esculturas. La escena final en la que Beetlejuice estaba en la sala de espera y hacía enfadar al brujo de una tribu, no formaba parte del primer corte del film. Se agregó para darle un cierre cómico al personaje después de que las audiencias de prueba demostraran simpatía por él. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó, por favor, denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, ¡Suscríbanse! 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 Gracias.